Tal vez haya visto las imágenes porque fue una persecución con tintes cinematográficos. Este presunto motochorro ya está libre y recuperó su moto. La persecución a contramano, incluso arriba de las veredas, duró 40 cuadras. El delincuente finalmente fue interceptado por un policía que debió cruzarle la moto para frenarlo. Él descarta una caja que usa de cadete y con eso intenta hacer caer a mi compañero y casi lo logra. Pero en todo momento iba tirando patadas, iba descartando cosas que él tenía para que mi compañero perdiera la estabilidad de la motocicleta. Apenas unas horas estuvo detenido el joven ladrón que puso en peligro a decenas de automovilistas y transeúntes. La justicia lo liberó y le devolvió la moto porque no encontró pruebas del robo y por falta de antecedentes. Segundos después de arrebatar un celular, el delincuente lo descartó, la víctima lo recuperó y no realizó la denuncia. Durante la persecución, un policía casi alcanza al joven pero terminó chocando contra el frente de un maxiquiosco y no pudo continuar. En este caso salió mal pero lo pudimos aprender a un par de cuerdas más adelante. Más allá del palo y demás, viste, vengo acá al negocio más que nada para hacerme cargo de lo que haya roto. El maxiquiosco perdió una vidriera solo unas horas después de haber sufrido su propio robo. Yo saqué a un tipo que estaba totalmente drogado o alcoholizado, la verdad no tengo ni idea, pero yo me tomé el atrevimiento de pararlo, le saqué, se había llevado como 25 desodorantes, me le acerco y lo paro por ahí y cuando estoy llegando acá le cierro la puerta y le digo que él no salía hasta que no me devolviera las cosas. La persecución cinematográfica finalizó con una burla para todos los espectadores. El ladrón publicó en Facebook la foto de su moto con un mensaje que se burlaba de los policías que lo habían perseguido.